¿Les temes a mi asombroso amor? ¡No te preocupes! ¡Porque el gran amor de Ribria lo envuelve todo! ¡Mi ferviente amor te hará venacitos! ¡Ribria, amor eterno! ¡Anazón! ¡Triunfó el amor! ¡Cállate! ¡No! ¡Mi Ribria! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Tú también estás enamorado de mí? ¡Me ignoras! ¿Por qué no me dices nada? ¿Eres muy tímido? ¡Vamos! ¡Reconoce tu amor! Si me confiesas tu amor, después no te haré caso. ¡Te ignoraré! ¡Ay, mejor olvídalo! Imagino que ya llegó el momento. Así es. Es el momento perfecto. ¿Me escuchas, Jiren? ¿Me escuchas, Jiren? ¡Jiren, Jiren! ¡Jiren, Jiren! ¿Me escucho? Ya no es necesario que sigas reprimiendo tu fuerza. Comienza por hacer pedazos a Sol Goku. ¡Ignora a los más débiles! ¡Lo dejo en tus manos, Jiren! ¿Sentiste eso, Kel? ¡Sí, hermana! ¿Qué quieres ese ki tan fuerte? ¿Percibes eso? Sí. El aire. Es como si el mundo de la nada comenzara a temblar. ¡Vaya, vaya! Todo indica que el monstruo ha comenzado a moverse. Óyeme bien. Pelea todo lo que quieras. Hazlo hasta que cumplas tu deseo. Y las superesferas del dragón sean tuyas, Jiren. Así que ya decidiste pelear conmigo.